Muy buenas tardes, queridos seguidores de Canal HN, nos volvemos a encontrar nosotros transmitiendo totalmente en vivo, como siempre, a través de las pantallas de Canal HN. Y ya son exactamente las 12 y 56 minutos de la tarde de hoy, martes, el segundo día de esta asamblea sinodal convocada desde el arzobispado, desde Monseñor Carlos Castillo Matasolio, arzobispo de Lima y primado del Perú. Hoy tenemos la grata visita, tenemos el placer y el honor de encontrarnos con el padre Rafael Riatici, quien es vicario episcopal para las hermandades. Monseñor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo se está viviendo este segundo día de esta asamblea sinodal tan importante, con temas tan inclusivos, con temas tan propios de lo que es colaborar a esta sociedad maravillosa en la que queremos vivir? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Cómo la está viviendo usted el día de hoy, padre? Nada, mira, esto es como una frescura, una primavera, de encontrarnos sacerdotes laicos con un mismo objetivo, el de trabajar, digamos, un plan pastoral en que todos participemos, nos sintamos, iglesia, que somos parte, digamos, de esta experiencia de fe, digamos, aquí en nuestra iglesia de Lima. Entonces, todos estamos aportando, todos estamos trabajando, estudiando, rezando, para que esta explosión, digamos, de fe, sea también, digamos, una prolongación para que esta primavera llegue a todos. Por eso, les agradecemos a ustedes que están también, que son, digamos, un instrumento para que esta experiencia la conozcan todos. Estamos tratando de evangelizar a través de un medio como este, un medio alternativo, un medio digital, que siempre se encarga de transportar la fe, de transmitir la fe, de evangelizar desde distintos puntos de vista. Por eso, estamos muy contentos de poder transmitirle al mundo entero a través de nuestras pantallas y totalmente en vivo, como siempre acostumbramos, todo lo que se está viviendo en esta maravillosa asamblea sinodal, que, como bien usted lo referencia, es una primavera, es una primavera para el espíritu, y eso es un hecho histórico, ya que se está mezclando lo que es compartir los padres, la iglesia, con los feligreses, con los laicos. Qué bonita, qué bonita esta experiencia, cómo la está viviendo, cómo se siente usted de vivir esta experiencia, padre. Nos ha tocado trabajar en el grupo de los sacerdotes, y los sacerdotes también nos sentimos renovados, comprometidos, para que podamos aportar también cada uno desde nuestra propia experiencia parroquial, ¿no? Porque las parroquias son también parte importante, digamos, para que la fe y todo lo que vivimos cada día, sobre todo, digamos, se enfatizan y estamos enfatizando en ese encuentro personal con Cristo a través de su palabra. Su palabra que nos va a llevar a la comunión y la comunión a la fraternidad. Y más su punto de vista, Monseñor, como vicario episcopal para las hermandades, este año se visiona cambios bonitos, siempre se visiona todo lo positivo. Este año 2020 hemos empezado trabajando y se esperan muchas bendiciones en nombre de Dios. ¿Cómo ve usted todo este panorama maravilloso en nombre de Dios, para todo en especial con las hermandades? Esperemos que todos nos sintamos familia, ¿no? Este es el deseo, digamos, ¿no? Y el mandamiento, ¿no? Que todos sean uno para que la palabra se encarne en cada uno de nosotros y hagamos vida a esta palabra. Desde nuestras propias, digamos, responsabilidades, la parroquia, el cargo, que no es un cargo, sino más bien un servicio, ¿no? Para que podamos caminar. Y por eso el lema, a ti te digo, levántate. Qué bonito eso, qué bonito eso, padre. Y otra cosa que queríamos decirle, queríamos también pedirle el gran favor de enviarle una bendición en especial de usted, que va a ser muy bien recibida para todos los hermanos y en especial también para todos los fieles seguidores, no solamente de acá, de nuestro querido Perú, sino del mundo entero que están viviendo a través de nuestras pantallas. Esta experiencia de esta asamblea sinodal que, como usted bien lo comenta, es una verdadera primavera, es un refresco para el alma, es un refresco para la sociedad. Ver este digno ejemplo que se está haciendo desde el Arzobispado de Lima. Por favor, su bendición. Que el Espíritu Santo fuente de toda pobreza se las comunique por medio de la cruz y guarde siempre sus cuerpos como expresión del cariño y la ternura de Dios para saber comunicar también esa ternura en el día al día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchísimas gracias por su palabra, gracias por su tiempo. Es un placer como siempre verlo, Padre. Nosotros vamos a ir a un corte y deseamos que esta bendición llegue a todos sus hogares, en especial a todas sus familias. Gracias por estar en sintonía de Canal HN y recuerden que esto sigue. Apenas estamos empezando este programa especial de En Directo HN, como siempre a través de las pantallas de Canal HN, que es un canal que está al servicio de la fe.